En el año 2000, 2002, todos esos 10 años, competí muchísimo, muchos caballos y la verdad y por todo Europa y competimos mucho. ¿Dónde estabas? En Zaragoza, teníamos el centro en Zaragoza, hasta, lo tuvimos hasta el 2007 que se vendió aquello cuando se recalificó para lo de la Expo y estuvimos allí 15 años y en esa época estaba en Zaragoza. ¿Algún caballo que destacarías? Sí, bueno, tenía mucho. Tuve un caballo lucitano, Pachá, que ha sido uno de mis mejores caballos, Palizander, un caballo bastante importante, Makano, La Haka, El Iberti, caballos de gran premio, caballos emblemáticos porque El Iberti, entre otras cosas, era un angloárabe que yo había hecho vaquera con él y luego lo pasé a gran premio. Y fue un caballo, ganó el último Ecumán cuando no se hacía 70 y mucho ya él hacía 70 y tanto en gran premio. Estaba muy bien el caballo, era divertido. Era otra época, no se puede comparar con ahora, pero bueno, en la época estábamos. Sí, claro. ¿Y ahora dónde estás? Pues al final, cuando se vendió aquello, me volví a casar en Zaragoza y ahí tenemos, perdón, en Logroño y tenemos un centro en Logroño, en Los Olivares, un centro que está prácticamente en la ciudad. ¿Y está centrado en la enseñanza? En la misma ciudad, sí, sí, en la enseñanza tenemos escuela. Ahora me dedico más mi mujer, que es la que acaba de competir, que es Balvanera. Muy bien, ¿eh? Y luego tenemos muchas niñas, Mónica, que es otra que la tenemos en el equipo, tenemos Cacilda, Rubio, tenemos varias, muy buenas, sí. Llevamos ahora, me parece que son nueve campeonatos de Europa con menores. Y muchas felicidades por cumplir los 20 años en la actividad. Muchas gracias.